Ven y hablemos perruno, no, 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 no Ven y hablemos perruno Si muevo mi colita es que estoy super contento Si alzo las orejas es que alerta yo me siento Si inclino la cabeza un chisme quiero escuchar Si abro mis ojitos es que quiero un pedacito Si groño entre las muelas es que estoy medio bravito Si me echo así en el piso es que me tienes que rascar Así que ven poco